Muy buenas tardes, soy Jonathan Esparza de la Faros Capos Alcozo Chicali, tallerista de mecánica ciclista desde tu casa. Y hoy vamos a ver cómo quitar los pedales, si es que queremos cambiarlos o limpiarlos. Algo también que debemos de recordar a la hora de voltear nuestra bicicleta, es que si lo hacemos de esta manera, nos puede costar trabajo. Y si somos más pequeños o es más pesada la bicicleta que nosotros, podemos optar haciendo esto. Desde estos lugares, la volteamos más sencillo. Y así ya la tenemos volteada, si es que no tenemos un rack para trabajar con nuestra bicicleta. Algo más, podemos trabajar con una llave española del 15 o llaves de 15 para nuestra bicicleta o un perico. Pero muchas veces el perico no va a poder entrar. En esta parte. Siendo así, no podemos trabajar con él. Algo más que debemos hacer es atorar los pedales para que no nos cueste tanto trabajo con la pierna aquí. Y así ya no nos cuesta tanto trabajo a la hora de estarlos aflojando. Para aflojarlos, cualquiera de los dos, derecho o izquierdo, es hacia el frente, hacia el lado de nuestra llanta delantera. Para apretarlos, es hacia atrás, hacia la llanta trasera. Y nos puede costar desde el principio mucho trabajo porque no les hemos dado mantenimiento, las lluvias y aflojamos hacia nuestra llanta delantera. De esta manera. Podemos quitar nuestros pedales. Recuerden, aflojamos hacia el frente, hacia la llanta delantera. Y vamos a volverlos a poner hacia la dirección, hacia atrás, hacia nuestra llanta trasera. Esto con los dos pedales lo podemos hacer. Siempre atorando de un lado para que no se mueva mucho y poder aflojarlo más rápido. Ya que lo hayamos quitado, necesitamos un trapo para poder limpiarlo de tierra, grasa. Si tenemos grasa o aceite, podemos ponerle un poco para que volverlo a colocar. De esta manera. En este caso, yo no tengo ahorita grasa, pero le pongo un poco de aceite. Y así poder colocarlo de nuevo. Y... Recuerden que para ponerlo de nuevo, para apretarlo, es hacia la dirección de mi llanta trasera. Otra cosa que debemos de recordar. Esta cuerda es muy delicada. Si apretamos de más, podemos llegar a barrerla. Por eso, solamente vamos a apretarla hasta donde nos indique, hasta donde sintamos el golpe. O hasta donde sintamos que se atora. No más. Muchas veces, nuestra multiplicación puede tener refracciones. Pero si no las tiene, vamos a tener que comprar toda la pieza completa. Y de esta forma, volvemos a colocarla en su sitio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. La Faro Escapotzalco Sochicali. Faro desde tu casa. Compartan el video. Denle un like. Recuerden quedarse en casa. Lavarse las manos. Y nos estamos viendo en los próximos videos. Hasta luego.